Esta Francisca Maldini siempre aparece en las revistas, debe tener mucho dinero. Además se le ve tan distinguida, si mi esposa fuera lobitá de la bonita que es ella. Pase. Hola Nancy, te estaba esperando. No soy Nancy, soy Nelly. Ya te dije que tú en tu otra vida te llamabas Nancy. A verdad, chamán, te traigo una clienta. Pero ya me voy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué no me dijiste que ibas a traerme donde un brujo? Es el único que puede ayudarte, el chamán lo sabe todo. Francesca Maldini. ¿Cómo sabe mi nombre? Te lo dije, el chamán lo sabe todo. Francisca, por favor. Hazme caso, es el único que puede ayudarte. Honorable chamán, mi vecina está pasando por un mal momento. ¿Es tu vecina? Ah, claro que sé que es tu vecina. Yo lo sé todo. Nelly, yo no creo en estas cosas, sinceramente. Mejor me voy. Señora Francesca, cálmese. Yo voy a conseguir que el ser amado regrese a usted. Eh, un momentito, un momentito. Ella no quiere ningún amarre. Este hombre no sabe nada, Nelly, yo me voy. Un momentito. El problema es que hay nubes negras que no me dejan ver claramente lo que le pasa. Su aura está rodeada por el manto de la desgracia. ¿Y qué recomienda, sabio chamán? Una limpia. Le voy a tener que pasar el huevo. ¿Perdón? No te alarmes, hija. A mí me lo ha pasado un montón de veces. Nunca has visto cómo se hace una limpia, se coge un huevo de gallina y se pasa por todo el cuerpo. O sea, yo no creo en estas cosas. Ya lo dije, me voy. No, Francesca. Igual decía la esposa del presidente. ¿La esposa del presidente viene acá? Ella siempre viene. Yo soy su asesor cósmico. No me importa si viene la esposa de Barack Obama. Yo me voy. Permiso. Francesca Maldini. Si tú te vas, no podrás liberarte del mal que te percibe. Tu futuro se ve oscuro y siniestro. Si quieres irte, vete. Pero luego no te lamentes cuando la desdicha te haya destruido a ti y a tu familia. Ya, pásenme el huevo. Supaicunata gripui, pasaichic, espíritu del mal, váyanse, váyanse, fuera. Espíritus protectores, vengan a mí a ayudar a mi protegida. San Juan de Dios, Santa Bárbara Doncella, San Isidro Labrador, Santo Tomás de Aquino, San Cristóbal de Huamanga. ¿Falta mucho? No seas impaciente, Francesca. Estás preparando tu cuerpo decadente para la limpia. ¿Cómo que decadente? ¿Te has visto al espejo? ¡Silencio! Estamos atrayendo los malos espíritus. Ya está lista. Ahora hay que pasar el huevo. Tranquila, tranquila. Cállate, cállate. Si tú me maturías, ¿te acuerdas? Te da mucho guita. Uy, ¿qué pasó? No hay huevos. Por favor, Nancy, ¿podrías ir al mercado a comprarme media docena de huevos? Ay, no, no, un momentito. Yo no soy mandadera de nadie, ¿ah? Por favor, si quieres anda tú. Iría, iría. Pero me duele el tobillo. No importa. Le pasaré el cuy. Ah, ya. ¿El cuy? No se asuste. Es más efectivo que el huevo. No te preocupes, hija. Claro, no te asuste. Te va a sacar todo. Pero eso te saca todo. Dios mío. Dios mío. Ahora tu cuerpo está purificado, voy a deshacerme del cue, vayan conversando, y a regreso, ven. Nelly, ¿dónde me has traído? Confía en el poder del chamán. Es el único que dará con el paradero del maldito ese que te está chantajeando. Espero que así sea. Ese chantajista me está saliendo muy caro. Ya me sacó 40 mil dólares. No, 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 no. Francisca Maldini, a ti te están chantajeando. También puedo ver que te han sacado 20, no, 30, no, no, 40 mil dólares. Dios santo, ¿cómo puedes saberlo? Te dije que él es muy bueno en lo que hace. Señor chamán, ¿puedes decirme quién me está chantajeando? Quisiera saber su nombre. Ver el nombre es difícil, pero tal vez con algún dinero podría ayudar a concentrarme. ¿Cuánto le doy? ¿50 soles? ¿100 soles? Unos dos mil estaría bien. No te pases, pues, chamán, ¿cómo le has acordado dos mil soles? Hay una rebaja y es mi vecina. Por ser primera vez, mil soles. ¿Acepta tarjetas de crédito? Solo cash. No puedo ver el nombre. Veo la letra J. O podría ser la G. No estoy seguro. No estoy seguro. Entonces, descríbanos, ¿cómo es el chantajista? Sí. Es un hombre de estatura mediana, de contextura gruesa, casi medio gordo. Es medio calvo. Usa bigotes. Tiene anteojos y tiene un tatuaje en el brazo de un ancla. ¿Qué brazo? El derecho. Pero muchas personas tendrán esa descripción, miles. Ah, ah, otra cosa. ¿Qué? También está muy cerca de usted. Parece que la vigila. Dios mío, no me diga eso. Señora Francesca, tiene que cuidarse. Ese individuo le quiere hacer daño, mucho daño. ¿Seguro que no puede saber su nombre? No se puede ver. Algún brujo que practica la magia negra lo está cuidando. Ay, Dios mío. La cosa está peor de lo que pensaba. Al menos ya sé cómo es el chantajista. Cuando vaya a entregarle otra vez dinero, me fijaré muy bien en la descripción que usted me ha dado, mirando a otras personas. Ya, claro, claro. Gracias, está bien. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Samán. Gracias, ¿ah? Gracias. Vamos, sí, vamos. Un momentito. Nos ha servido mucho. ¿Qué pasa? Cualquier cosita que quieran que estén, pueden venir a buscar. Sí, gracias. Además, últimamente también estoy animando eventos y fiestas infantiles, ¿ya? Con la hora loca. Ya, cuidado con la lechuza. Ay, Samán. Ahora sí, tengo para comprar los útiles de mis hijos del colegio.